El PRI y la PGR fueron criminales y estúpidos cuando le armaron una investigación tramposa a Ricardo Anaya para difamarlo y bajarlo de la candidatura, afirmó Diego Fernández de Ceballos, asesor del entonces candidato presidencial luego que la Fiscalía retiró las acusaciones de lavado de dinero que presentó contra el panista durante la campaña electoral del 2018, bajaron a Ricardo Anaya de una competencia que pudo haberlo llevado a la presidencia de la República, dijo notablemente enfadado en una entrevista con Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula. Las acusaciones de la PGR fueron, una decisión mafiosa del PRI y de la PGR avalada por el presidente Peña Nieto, además, tachó esta supuesta estrategia del PRI de, estúpida, porque golpearon a Anaya para favorecer a Meade, pero, no levantaron a su candidato, y favorecieron la victoria de López Obrador. El PRI y la PGR fueron criminales y estúpidos cuando le armaron una investigación tramposa a Ricardo Anaya para difamarlo y bajarlo de la candidatura, declaró. Este martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República retiró las acusaciones de lavado de dinero que presentó contra Anaya. En febrero del año pasado, en plena campaña para las presidenciales del primero de julio, la entonces PGR hizo pública que investigaba al candidato del conservador PAN de un presunto lavado de dinero de 54 millones de pesos, 2,8 millones de dólares. De acuerdo con esta investigación, el empresario Manuel Barreiro simuló la venta de un edificio de uso industrial propiedad de Anaya a una empresa ficticia para hacer llegar este dinero al candidato presidencial. La sombra de la corrupción estuvo durante toda la campaña de Anaya, quien obtuvo 22% de los votos frente al 53%, que cosechó Andrés Manuel López Obrador, actual presidente. El equipo de campaña de Anaya negó siempre estas acusaciones y señaló al gobierno de Peña Nieto de haber usado a la PGR para orquestar una campaña contra Anaya y favorecerá su candidato José Antonio Mid quien obtuvo 16% de los votos. La polémica se hizo todavía más grande cuando la dependencia filtró a la prensa un vídeo en el que Anaya y sus abogados acudían a las instalaciones del ministerio público pidiendo aclarar esas acusaciones y la situación degeneraba en gritos e insultos. Anaya acusó entonces a la PGR de ser una casa de campaña alterna del PRI y del presidente Peña Nieto, con información de EFE.